Es muy diferente que le haya sido a contar todo lo que teníamos planeado. Bueno, cállate. Además, ¿sabes qué? Tú no estás para andarte revoltando con nadie. Estamos en un momento crucial, Paula. ¿Tú te imaginas que alguien se llegue a enterar que tú eres la... La amada? Que supiera ponerte en tu lugar. Ahora sí lograste colmar mi paciencia. No voy por quién. No. A ver si esto te hace entender. Valeria. Valeria. ¡Muanta, muña, desgraciada! Es que tenga hijos. ¡No lo acepto! Bueno, no me importa. No te estoy pidiendo permiso, te estoy informando. Escúchame. Mucho cuidado con lo que haces. ¡Fíjale, fíjale, fíjale! Vas a pagar por todo el daño que haces yo. ¿Sabes una cosa, Valeria? Tu vida y la vida de tu hermana en este pueblo. Porque tú solamente sirves para dar órdenes. ¿Y sabes algo? Estoy... ¡Harta de ti, Marcia! Paula. Tú no eres mi jefa. ¿Te queda claro? Y si no te gusta, pues revienta. ¡Fíjale, Marcia! ¡¿Qué muestras de ahí?! ¡Es mi muño! Es mi alí. Yo todavía me lo pregunto desgraciada. Te amarré muy bien. Ahora sí, súper Valeria. Te tengo tan... y como quería. En mis manos. ¿Qué? ¿Y así te das por vencida? ¿Te das una imbécil? No busques tanto. Porque con la fama de marimacho que tienes estoy empezando a creer que te gusta. Es que ¿por qué no? A ti te hacen falta más que advertencias. ¿Para qué te ocurrió? ¿Sabes qué? Vete al demonio. No, mi hijita. La que se va a ir al diablo eres tú. ¿Y es que tú crees que yo estoy muerta o qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Contigo no he terminado todavía. ¿Pienso seguir soportando todas tus groserías? Ahora mi intención es ofenderte, abuelita. Si piensas que por ser mujer y por estar casada con el abuelo no soy capaz de pegarte, prueba a tocarme otra vez y vas a ver cómo te va. ¡No! Conmigo no te desquites cuando... Y espero que se lo digas literalmente. Ningún hombre con los que he estado me ha dejado sentada en un restaurante. ¡No! ¡No! ¡No te devas tú! ¡Ahora te vas a juntar cuentas tú y yo, desgraciada! ¡Te volviste loca, ¿o qué? ¡No! ¡Ahora es que te falta! ¡Que yo sabréata! ¡Ven acá! ¡Ven acá ya que voy a machadarme! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.